Pan, 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 pan Ah, ¿verdad que dejé creciendo esto? Pues Sí, solamente por esto lo dejé, güey Oye, espérate, ¿tú trasladas algo? No, vamos ¿Verdad que dejé creciendo esto? Pan, 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 pan Vale Vale, 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 vale Subimos un poquito a todo Bueno, hostiles no Y que si no, también me Suenan un poquito fuertes los hueones Ok, bueno, sí, dejé creciendo de todo Vamos a sacar todo el trigo Vamos a hacer que se reproduzcan A ver, a ver, a ver Vamos a ver Buenas, ¿qué tal? ¿Quién tiene ganas de sexito? La verdad es que la última vez me salió bastante bien Darle de comer a todos Porque comí de chile en el Nether Así que como no hay otra fuente de alimentación Voy a comer la ovejita Ah, no, para, si hay cerdo por ahí creo Puede ser que por ahí haya cerdo Vale, replantamos, gente Que si no esto de aquí se va a quedar vacío Y la verdad es que de último Si no puedo comer ovejitas Miren, me quiero comer pan o algo Espérame, ahí va Bueno, pues el día de ayer hicimos Creo yo bastantes logros Más de lo que esperaba, sinceramente Y hay aún todavía bastantes logros por hacer en el Nether El único problema es que hay logros, por ejemplo Bueno, de hecho vamos a hacer uno ahora mismo Pero hay unos logros que son ya de suerte Por ejemplo, este No sé Que me suelte una cabeza de Wither Cosa que yo no controlo Vamos a hacer un libro Y vamos a hacer ahora con todo lo que tenemos por acá Mi primer enchanter, ok Vale El enchanter de por sí Ah, ya es un logro solamente tenerlo A la verga A la verga A ver, no tengo escudo No tengo escudo Ala, no, no, me van a matar Oh, what, what Ok, si lo mato me debería dar esmeralda Se me tiene carga rápida ¿Hay otro más? No, me pegan dos No, no me dieron esmeralda Con uno de esmeralda me venía Me venía recontra bien cualquier cosa A menos para tradear Ok, agrandamos un poco el lugar ¿Cuál es el otro? Mira, es que me cubro un poco Vamos a ver Ah, vale Pues también podemos hacer la tarta De hecho hoy día Ah, no tenemos huevos No tenemos huevos No dije nada Sí, claro Me faltaría huevo Ok, espérame No Esto no era Eh Pesca táctica No he visto ningún pez de hecho Segundo Que por aquí tiene que estar Vale, este Build some Some bookshelf To improve your enchanting table Encanta un objeto En la mesa de encantamientos Vale, aprendí el mago Lo vamos a hacer Pero ya Ya que quiero La espada con shardness Importante Y aún no estamos en capacidad De hacer Eh ¿Cómo es? Más de esto De hecho, ¿puedo plantar uno más? Sí, puedo plantar uno más Vamos a plantarlo Eh Necesito más agua Puede ser Vamos a plantarlo Por acá ¿Dónde está mi cubeta? Ah, la dejé abajo, ¿verdad? En verdad que no la recogí No tengo cubeta ya Ala, qué huevón Va, que sí Quisiera que hacía entonces Ok La pilazuli Vamos a sacar Un encantamiento Que espero La mesa La mesa la acabo de dejar por acá O sea, hay Hay pocos lugares Donde puedo dejar la mesa Ah, vale No, la veía Qué mierda Ok Shardness 1 Irrompibilidad Barrido No, mami, huevón No, necesito Aunque sea un Irrompibilidad Vale, me sirve Y filo 1 Ok Va Va pues Por cierto Esto si quiero quitarlo Necesito a fuerza Un pico de diamante Así que hay que cuidarlo O ponerlo en un lugar Que no lo vamos a mover Ahora necesito matar un bicho Con esto Que tengo 8 de daño No, de hecho Me va a hacer falta más todavía Ahora que lo pienso Debía ser ¿Cómo hacemos? Necesitamos un Shardness 2 Creo yo Para hacer 10 corazones De daño a un bicho O Perdición de los atropodos O golpeo De hecho era para sacar Golpeo Ah, la cagué Espada y hierro Tendré por ahí Es que no tengo mucho hierro De verdad No tengo prácticamente nada Y necesito Esto Overkill Deal 10 Hearts of damage In a single hit Ok Hacer 10 corazones De daño En un solo hit Ese es un problema Porque creo que Ni con crítico Saco con esto A no ser que sea Un Shardness 2 Aunque puedo encantar Un libro ¿Verdad? Puedo encantar un libro Tengo Necesito más caña de azúcar Eso sí Pero puedo encantar Un libro A ver, quítate tú Un segundo Vamos a hacer así 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 ¿Tengo un bala? No Así Así Y vamos a poner Todo este lado Para que sigan Que haciendo Porque se demora mucho Realmente Y mira que me quedé FK Bueno, se creció todo Pero es que también Antes de eso Me estuve un buen rato Y no salía nada Vamos a quitar un poco De lana Ya que estamos Siempre es bueno Tener un poquito Debería matar a alguno Que todavía están puros Están apretados Bueno, parece cárcel De Bangladesh Vale Ok, pues Mientras que esto crece Entonces podemos hacer Un libro Voy a intentar igual Espérame ¿Tú te lo dirás? ¿Qué cosa exactamente? Mira, esto me importaría Pero Tiene que haber una manera De conseguir esmeralda Con lo que tenemos actualmente El problema es que no sé cuál Ah Puede ser que sea Zombificando Este de acá Debilita igual un zombie aldean Ok Voy a tener manzana Ah, espera Manzana no tengo Y estos árboles no dan manzana Ahora que lo pienso Ah, no puedo entonces Pero más oro que tenga Esos árboles no dan manzana Mira, vamos a hacer Voy a regresar al nether Un segundo Voy a llevarme Catalejo por las dudas Esto lo dejamos también Montura Por las dudas Lo llevo Aunque no creo que lo use La verdad Trigo Oye, me falta comida Pero creo que acá Dejé cocinando Sí, bueno Trigo lo dejamos Para después Para esto Para que estos de aquí Hagan su delicioso Así que de momento no Dejo todo esto Las espadas De hecho esto debería tirarlo Incluso También Comida cruda Ya veremos Después Hacha Llegamos por las dudas Pala también Debería llevar más picos En realidad Debería llevar definitivamente Más picos Shirimoya Muchachos Bienvenido Papi Se arrasa un montón Ok Un pico Por favor Pero Solamente pico de piedra Creo Creo que lo único Que puedo llevar Es de piedra Ahora mismo Vale, lo que sea Lo que sea Con tener que picar un poco Igual en el nether La mucho Picaremos un poco De netherrack Y eso se pica al toque Dos picos más Vale, me sirve Me sirve Si encontramos un picho abajo Que es lo más probable Porque acabamos de agrandar El mapa Y cuando agrandas Siempre los bordes Se quedan un poquito más Oscuritos Ok Matamos O intentamos Aspreterle un crítico Puede ser que tiene Menos armadura Un esqueleto Puede ser Creo que los zombies Aguantan un poco más Acá no hay nada Interesante para llevarme No He hecho esto Sí Vale Vale, vamos al netherrack Entonces Es que hay un picho Que le pueda pegar Diez de daño De un Diez corazones De una sola Tú no No Él no Tú menos Quiero yo No Definitivamente Necesito más daño Falta daño A ver Cuántos blaze Vale ¿Cuántos corazones Quitaré con esto? A la verga Son cuatro Vale Voy a comer un poco De carne Podrida Porque A ver Atrás perros Bueno Aquí tengo botellitas Para después Ahí vienen los bichos A la verga Les pegué sin querer Les pegué sin querer Les pegué sin querer No mames Tapa, 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 tapa No mames No mames No mames Me morí Puta No mames Les pegué sin querer A los estupequete Pero no tiene barrido No tiene barrido No estaba tan cerca Como para pegarle Tiene solo Tiene solo Este filo Creo No mames Si la cae Uy Este hombre me odia Vale No mames No mames Sabe 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 ¿Qué hago con esto? Si estoy en el No mames Ok A esos ya no me odia Ya los del Los del nether Ahora ya no entiendo ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué pasa ahora? Mira como yo me mataron Creo Ah no Los que me odiaban Creo que se fueron Para el overworld Si puede ser que haya pasado eso Casi lo oí de nuevo Necesita para esto Urgente No se porque lo tengo abierto Vale Me faltaban cosas por acá Bueno Está bien Contarle que De no perder la comida Eh Todo bien Sigue en pegar No mames Se ve muy tarde Hay un leader Vale Vale Al menos lo pego Lo mato de dos ya Dos críticos Pero al final ¡A la verga! Igual no me sirve Que se este me haga aquí Prefiero que salga Vale Si no me sirve Porque se me Si por casualidad Es de la vida Me llega a dar A mami Si me escudo ¡Ojo! ¡Ojo! Menos mal Menos mal Lo llegaba a matar No me daba nada Bueno así me lo daba Pero se quemaba Ojo Por dos Vale 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 Hombre que ha habido Vale por dos gente Por fin Tenemos una calavera Igual Necesaría dos más Para invocar a la Wither Pero este logro Ya es un avance Significativo Y sin botín No mames No mames Pero te pegas Sin que eres Estúpido niñito De mierda Se me metes A la verga Lo que baja El niñito De huevón Ahí vienen Los primos No Bueno Carne de zombie Galatis No importa Ahí vienen A la verga Se me unen todos Acá Contra que no venga Un chibolito De mierda A ver de nuevo Igual suenan Diferente Lo bueno Los chibolitos Vale Otro más Buenas Dos más Oye igual Está bien Que salga más De estos Si bueno Por probabilidad En algún momento Tienen que salir Las Si pendejo Te decía Que no podía venir Puedo pisar allá Y me da un logro Creo Si piso La fortaleza No Que O sea Hasta cierto punto En realidad Me da igual Perder las botas Porque es algo Que hice por los logros Pero que mierda Que haya sido así Huevo No Que más he perdido Que más lleve Menos mal que no lleve Nada importante Creo O sea Luego el pico Lo dejé En la mesa De encantamiento Lo dejé Menos mal ¿Dónde están mis cosas? A ver Está acá No mames Que me Que me he perdido El pico Lo tengo El pico es una mierda Pero en la espada Lo tengo El catalejo La comida Lo tengo Oh Vale No mames Lo demás Ya lo perdí Oficialmente Y acá hay flechas Nomás Puta Que huevada Bueno a ver Pudo haber sido Mucho peor Realmente Pero que huevada No A ver Pisamos acá Debería darnos el logro ¿No? ¿O no? Ah no Pues yo aparecí en una De hecho Estoy un huevón Amigo Tengo la escuda arriba No entiendo nada Vale No, no, no No me da nada Porque de hecho Yo aparecí en una de estas Lo que necesitaba Era una bastión Que de hecho Ya pisé la bastión Lo que me falta de la bastión Es abrir un cofre Nomás Que vamos a intentar A ver Ok Si tomo mal Ok Te digo Puedo haber sido Peor Nada, nada, nada No, he tenido mucha suerte Para que me salga la cabeza Igual No pido mucho tampoco Hay que saber ser agradecido Con lo que te tocó Por acá no era ¿Dónde era la bastión? ¿Dónde era la bastión? Sé que Ah ¿Era por arriba? Sí, era por arriba Vámonos para arriba Un ratito Que no deberían odiarme Los de arriba ya A ver Si no me equivoco Vale Acá nadie había Bueno, sí Ustedes sí Pero los demás No deberían odiarme Lo metemos a la bastión Lo tapamos Porque van a venir los pesados Y hay un cofre por acá Que podamos Hurtar Solo Quiero De hecho Abrirlo Ni siquiera quiero robar nada Aunque sea algo bueno Como negrite Serían dos logros de una Si me voy a contar Netherite Esto va a ser muy bueno O una noche Una noche Si me la como Me da un logro A ver Verga, no Pero creo que si me voy Más abajo Sí puedo encontrar algo Esta es como una altura En la que puede Es probable Que haya Algún cofresito Acá ya no puedo seguir más Así que vamos a ver Por acá Y nos damos la vuelta Vale A ver Asusté Me empecé a quedar como Moviéndose Vale Son de los Zombie pigments No son de los Piglins Oh la verga Ok Este sí es peligroso Este sí estamos Hablando de cosas serias Hala Le pegué Al que no Soy un huevo Siempre me va a pasar esto Oye Aprovecho A ver si le bajo Diez vidas No Diez corazones No Si tengo ocho Y con salto Serán nueve Exagerando Necesito mínimo Sharnes dos Para esto Buena bro Hola Que mierda No tiene sentido No mami Me pega muy rápido Me baja Cuatro corazones Me bajo cuatro Tranquilamente Me mató Es que ya ni sé Si tenía toda la vida Capaz si me faltaba Recuperar Pero me mató De tres golpes No Este me odia Hola Ya me acabas de matar Por favor Me acabas de humillar No me hagas nada Ese me está en su sauna Está que se pega en la ducha Uy me da un Un sentimiento de Que querer pegarle Antes de irme Pero sé que cuando regrese Me van a hacer mierda Así que prefiero que no Además si me llego a morir En mi portal Del overworld Estoy al costado de lava Ay no Espérame Tengo acá bloques Me llevo un poco Por si acaso No Vale Uy Vale vale no Pues ya me mataron Ya están de chill Por suerte acá No se me quemó nada Pero llevan dos Que muero hoy día Aunque en verdad Está bien Todo bien Ya te vengaste Ya me mataste Ah claro Es que tampoco tengo botas Ni casco Por eso es que me bajan tanto Tengo muy poca armadura Vale Bueno se entiende Oye pues si te puedes quitarte Un poco más educado A mi parte Pero No vamos Bueno que venga Venga que venga Tiene que venir a buscarme Vale Vale Uy Cuidado que me pueden dar flechazo Y me tiran No momen Este me tiene un pincho de vida Oh Oh para si Viene uno de arriba También moría Ahí va Un solo bloque Eficiente Vale Vale pues Ojo cofre Pero no llego Veo un cofre acá Pero no llego No lo puedo abrir Tan cerca y tan lejos Gente Estamos acá Encima del borde No necesitamos Como tres logros más Necesitamos para esto Tan cerca Y tan lejos Este no lo puedo hacer Porque no hay otro jugador Del Bueno Esto lo podemos hacer Si encontramos dos diamantes más O más hierro Podemos juntar más espadas de hierro En realidad Pero que charme sería Para una espada de hierro Atraviesa el portal Del En Debilita A un Y cura A un zombie Aún no lo podemos hacer Este No sé si se puede hacer Un kilómetro Son mil bloques Si vamos así Necesitamos un montón de hierro Para los rails En realidad No sé si hay tantos No sé si hay mil de esos Eh Dar un paseo largo No Carga el nexo De reaparición Al máximo Eh Creo que el siguiente Que deberíamos hacer Es O el El ghast Que está complicado O El nederite De hecho ¿Qué altura estamos? Vamos a ir bajando por acá Si no Capaz es buena Para bajar por acá Y buscar un poco de nederite Aunque no sé Con qué bloques Se pica nederite O sea Con qué pico Se pica nederite Si lo pico Escucho ghast Escucho ghast No Wey Escucho ghast Espera que no puedo Poner bloques acá ¿Por qué? No hay piso Creo Ah No lo dejo Poner acá Creo que no hay piso A la verga Ok Ok Creo que la única manera De bajar Es Teniendo Este No mames No Tantas cosas malas Que pueden salir ahora mismo ¿Qué es lo que puedo perder? Catalejo Lo que me dolería más Sería la espada La armadura A cierto punto Da igual Porque se va a terminar rompiendo Igual Pero la espada La podemos conservar más tiempo Vale Hasta donde llega la lavaca Seré capaz De bajar sin morir Vale Más o menos Más o mierda Más o mierda No No mames No mames No mames No mames Ah me quemo Porque es este ¿Cómo se llama este bloque? Soul sand La soul sand es así De hecho la debería quitar Va a morir ¿Cómo voy acá ahora? Tengo que quitar esto también ¿No? No creo que esto lo voy a hacer después Están offline Nada más me quise Sin bloque Y poder madera No es opción Porque se me va a quemar Bueno acá pongo uno Pero vale Bueno Y el gas No sé dónde estaba El gas No tengo ni idea Ahí veo Slime Nada Bueno magma Y no puedo abrirlo todavía Bueno Si encuentro al gas Podría mirarlo con el catarejo Que sería un logro Y podría devolver Al remitiente Que sería otro logro Aunque puede salir mal Siempre pero Siempre viendo desde el optimismo Así que serán dos logros No sé en dónde me he metido O sea Ya no hablo del mapa Sino en el En esto O sea Yo pensé que realmente Iban a ser Logros más sencillos Me sé que iba a ser Un mapa muy corto Pero Siendo mucho más largo De lo que pensé A ver Acá hay un poco de bloque Por allá Uy ahí viene el men Este Igual me sirve Me lo puedo llevar como comida Hasta cierto punto Va a empezar a dar igual Porque me voy a morir De dos golpes Cuando se me rompa la armadura Ah me voy Me voy Me voy Mejor me voy Que sé que me va a pegar Si o si Y no quiero que me rompa No ahora no Por favor Que no te puedo pegar Me pega con los cielos rodeados De Corre 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 Me pega con los cielos rodeados De Puta y me están esperando acá ¡Ta madre weón! Vale Vale Ok Nada más ha cambiado ¿Verdad? Aumento solo Mira ahí otro cofre Bueno este cofre da igual En realidad Porque esto no es de la Bueno acá en el nether En todo caso No puedo hacer nada más Hasta no ser que aparezca Un Un ghast ahora Que lo veo medio complicado Y no me voy a poner a esperar El más complicado Creo que ya me salió Que ha sido el de la El de la cabeza Y podría ir buscando para arriba Porque para arriba No he buscado tanto Que digamos Mira acá están los Y por allá Bueno allá no hay nada Vale me voy Me regreso Voy a hacer un logro más creo Cada vez los logros Son más complicados A veces así vamos sin O sea Sin tener nada preparado Unos diez Y ahora preparando Y todo No llego Ni a los Dos Tres Por día Por capítulo Por así decirlo Vamos a subir Y vemos que cosa más podemos hacer Creo que Creo que podemos intentar En realidad Es el water drop Pero está muy complicado El water drop Aparte No tengo tanto hierro Para perder Elabora una poción No Estas no Vale Nada del nether De momento Pero osperidad Comer una notch Tampoco Nada de acá Excepto este Que podría ser Pero necesito dos diamantes más Podríamos buscar Tiene que haber diamantes por ahí Están empujándolos Amigos por siempre Domestica un animal No hay ningún animal Que pueda domesticar De por ahí Atrapa un renacuajo En un cubo Eso no necesito Porque necesito huevos También necesitaría netherite Yo creo que el netherite Voy a conseguir Voy a terminar Haciendo la asada Ahí es un logro Más conseguir la netherite Es otro logro Y si llego A conseguir lo suficiente Pues daré una armadura Para conseguir otro logro Pero yo sería como Muy avanzado Porque ni siquiera Tengo diamantes Para otra espada No creo que tenga Para otra armadura Usa Una hoguera Para recoger No, eso tampoco Nada que ver Complicado Muy complicado Este es el único Que es más o menos posible De ahorita Miel No, no Nada que ver No, no Nada de esto Catalejo puede ser Pero no hay siquiera Un logro por acá Este de acá Lo podemos hacer ya Lo del francotirador Que la única manera Que se me ocurre Es en diagonal A ver Espérame A ver 8295 Es la coordenada De esta O sea que tenemos Que bajarle hasta el 45 Porque son 50 bloques Esto está allá 45 Lo puedo hacer Tengo que encerrar Un esqueleto allá Y pegarle Desde esta esquina Hasta allá Tengo cuatro flechas De que se puede Se puede Un poco tedioso Pero se puede A ver No, este mes sigue Haciendo al mismo Y no tengo más hierro Quiero tirarme Me estoy por tirarme De hecho ¿Sabes qué cosa? Voy a tirarme Desde acá mismo Acá Vamos a ver Esto es lo que tengo que bajar Ok Vamos a ver desde acá Qué cosa ha cambiado Desde la última vez que viene Porque he hecho un par de logros Capaz si puedo encontrar No sé Diamantes Agarrando lo suficiente Como para que pueda Llegar a otra zona Que antes no podía Y encuentro Un cofre Algo Acá hay lana ¿Por qué hay lana acá? Es lana de free nomás No había nada O sea no Ah mira tú Hay otro tipo de madera What the fuck ¿Y esto? Qué conveniente No, de hecho no me sirve de nada Esta madera ¿Pero por qué estaba acá? Escalera Es una estructura Es una Ah vale Creo que es una estructura Pero del Como que se ha metido Nomás la estructura del Del Garden City Sí No, no Nomás es la Es que encima Ni siquiera necesito Esa madera No requiere Conmatar la madera Nueva Voy a meter un poco Por acá ya Aunque me da Que no hay nada Tampoco Para decir A lo mucho Podría encontrar Diamante Aunque creo que no Traje el pico de diamante Así que sería una huevada O hierro Para otra cubeta No sé Es que he perdido Muchas cosas también Hoy día No No va a haber nada No Ahí está la Por si acaso ilumino Nunca sabe Ahí va también uno acá El guarden Tampoco saldrá Aparte creo que no hay Logro de matar Si no me equivoco No 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 Por las dudas Uno nunca sabe Bueno vamos a Lend Vamos a la parte de Lend Que justo está acá Justito Justito Está conveniente Evidentemente No Acá llegamos a entrar Si pero creo que no había nada Y ya me quedé sin antorchas Tengo más Para hacer Vale tengo Voy a hacer unas cuantas más 12 Está bien con 12 Lo bueno es que acá no se spawnea nada Al parecer Hay un cofre Que me gustaría agarrar Todavía no puedo Acá podemos seguir esperando Un poco más Que aquí no podía venir antes De hecho acá Hay una puerta Y no hay nada Excelente De frente De frente habrá No Vale No No pues no puedo hacer nada ¿Eso qué es? Ah cofre A ver Cofre Dos de oro Y un pan Que huevada No mames Puedo bajar acá Dos de oro Y un pan Maravilloso Acá voy a salir Maravilloso Justo lo que quería Dos de oro Y un pan Oye una esmeralda Me arreglaba la vida Pero es que ¿Qué hago con dos de oro? Ojo Está agulladísimo ¿Qué es esto? Ahí no puedo ver nada Vale no No creo que haya nadie importante Bueno Será que hoy día No vamos a seguir Haciendo más logros Lodito Bien más hierro Bueno algo bueno Algo bueno Al menos un par de hierro Solo dos de verdad Dije un par de bromas No solo había dos Que mierda Bueno voy a seguir Hasta que se me rompe el pico A ver si hay algo por acá Vale No no voy a ver Si yo lo dejo por acá Y no pasa nada ¿Esto no se abre? ¿Cómo se abre? Bueno lo picamos No pasa nada Igual no hay nada ¿Para qué quería venir acá? Más al fondo Oye es gigante La Stronghold No sé para cuándo Lo han Porque esto seguramente Lo han hecho adrede Que después de Cierto número de logros O sea no sé cuántos logros Han calculado Para poder encontrar el portal Porque tiene que estar por ahí ¿Es el mismo no? Sí es el mismo Me emocioné No hay nada acá Tampoco Bueno a menos estamos En el Stronghold Ah mira bajada A ver Bajada Y no hay nada ¿Por acá no hay nada? Stronghold Con Guarden City Combinación peligrosa Vale No no hay nada Bueno No podemos ser mucho más Por lo de gente Creo que lo dejo por acá A ver Última vueltita por acá Aunque acá Acá ya vine creo No si de hecho Acá no puedo ir Hay otro cofre ahí Ya lo vi Y ya está Bueno Por hoy Creo que dejamos acá El mundito Chavales No hay mucho que hacer Realmente Uy Empezó a nublar todo Y voy a ver Por las dudas ¿Dónde era la caída? Tiene que haber un hueco Por acá Porque la última vez que me tiré Y me salió mal El Water Drop Dejé la cubeta No creo que esté ¿No? Tiene que haber Despawneado Igualmente si hubiera Llegado Si hubiera bajado Y ni bien hubiera bajado Hubiera buscado eso Quizá Porque ha estado Lo suficientemente lejos Quizá como para que no se Como para que no se Despawne Uy ahora hay En para todos lados Que mierda Bueno ya fue Ya fue Ya fue